Música Y muy buenos días gente de Dofus Estamos hoy aquí en otra guía Ya sé que me han dicho que subió muchas guías pero vale Hoy ya he cuadrado bastantes PVPs por lo tanto en unos próximos videos ya tendráis cositas nuevas Como por ejemplo nuestro excelente pero tan esperadísimo evento de camas 100 suscriptores, ya casito, ya casito Bueno pues próximamente veremos también la parte de las camas que ya les había prometido Y uno que otro PVP, cositas así muy simples por ahora mientras que empiezo con las guías de Dofus Bueno nos encontramos aquí en más morra de Mor Sanguino Mor Sanguino, ok como se diga no importa, en fin me entendéis Hasta que al fin he conseguido un grupo porque bastante tiempo me la ha pasado Y he llegado hasta la última sala tres veces Y finalmente nunca la he retomado y siempre vuelvo a comprar ya Y pues basta, ya creo que era hora de pasarla He encontrado un grupo bastante bueno de suscriptores Muchísimas gracias, en serio, bastante bueno por ayudarme y pues que hayan tenido El entusiasmo como de al saber que iba a grabar como de hostia como que de mostrar su mejor papel En este video intenté algo bastante, no sé, raro, desahogante, como decirlo, interesante Les di un minuto para que hicieran y dijeran lo que quisieran ante las cámaras Pues vale, ha salido pues creo que bastante bien desde mi punto de vista Y pues veráis el minuto un poquito más aparte Llegando ya a la última sala Y vale, creo que está bastante bien Pues he decidido hacerlo ya que pues bastantes de ustedes me han pedido que les mande saludos O que me tomé una foto con ustedes Pues vale, ya era hora Pues lógicamente en este video ahora saludos Porque el grupazo en serio me ayudó bastante bien Y empezaríamos con lo que pues dije que desde un principio no haría O saludos para uno y saludos para otro Pero bueno, vale, toco esta vez pero pues estamos bastante rápidos Entonces pues los personajes que integraron este grupo se supone Fue Tutruenos, Willcat, Bullsacro, Maopixel, Kijergur y Mortal Shade Por aparte quisiera mandarle un saludo también a un jugador que en serio me ha ayudado bastante Y estaba pues bastante pendiente de estas cositas en el canal Y es señor Minion Espero que sigas viendo mis videos y comentando enérgicamente Bueno, continuaremos aquí en esta mazmorra Las cuatro primeras alas son bastante simples Es solo darle a saco a los pingüinos No le veo más química Es simple y bastante simple Bueno y retomando un poquito Ya como veráis dos días seguidos de video Que pues es lo óptimo Y pretendo no dejar tantos días sin subir video Porque veo que hay personas que se aburren o bueno Si, es lógico Pues yo también lo haría, vale Alguien que suba video un día y que vuelva a subir a la semana Pues creo que no es lo óptimo A menos de que lo haya especificado desde un punto de vista más atrás Por el momento pues me he dedicado a aleviar un poquito Ya que estoy en esta cuestión de las camas He hecho un par de reventicas Y pues espero, espero por ahí al 195 Armar este SRAM muy muy pro Espero como les dije de antemano O pues no tan pro pero si un poquito más Más, 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 más fuertecito de lo normal Y bueno, en el próximo video Esperaré, si es que no se me adelanta Esperaré a hacer una guía de camas Y si de pronto llegamos a subir a los suscriptores de una vez Pues vale, haríamos lo de los 100 suscriptores Y esto de las camas Como les dije de antemano He cuadrado un par de PVPs O más bien coliseos diría yo Para que digáis Ok, siempre guías, siempre guías Ok, pues quería traerles algo diferente Y vale, aquí está Quisiera pues en serio darle saludos Veo que no he perdido el apoyo todavía Ya que duré un tiempo sin subir Pero vale, sabes que fue por cuestiones del mismo canal La página de Facebook Ya como les dije se las dejaré en la descripción del video De todos los videos actualmente Y vale, que hemos llegado bastante rápido a la sala 4 La cual se pasará segundos Y vino de una vez nuestro querido Minuto de Fama Al cual les había hecho desde antemano Que os había regalado ante las cámaras Para que dijeras lo que quisieras Y bueno, pues aquí veo que Como que lo disfrutaron un poco Dijeron un par de barbaridades Vale, pues Pues no tenéis un youtuber todos los días Dispuesto a A grabaros, creo yo Y bueno, pues aquí están Mensajes bastante interesantes, la verdad Y después de esto Continuaremos con Guino O más bien Morsanguino Es bastante, pues Complicadito un poquito Porque tienen la particularidad De que está invulnerable Como no todas las criaturas de Frigo Y lo difícil es quitársela ¿Cómo se le quita? Preguntarán Es muy sencillo Si queréis quitarle la vulnerabilidad Alguien, preferiblemente un sacro Que aguanta bastante Debe pararse al pie de él Y un Eni o cualquier PJ de curas Curarlo al pie Así perderá su vulnerabilidad Por cinco turnos Sí, cinco turnos creo Y vale, pues ahí puedes darle a saco El problema Es que si os podéis notar No viene solo Viene acompañado Pero dirás Pero esto es muy fácil Los pingüinos Se matan sencillo Vale, vale Pero no El problema es que cada que matamos Un pingüino Él gana una serie de años Y gana mil en vida Lo cual pues es bastante lioso Cuando los matamos Porque queda con un aproximado Como de unos once mil en vida Lo cual es bastante lioso De matarlo Porque ahí pega bastante duro Y ya tú sabes Ahora que otro truquito Que casi la embarramos En esta partida Es que los Enis O cualquier PJ de curas No puede curar a un personaje Si este está pegado a otro Porque haría una matazón en serie Le quita A esta persona Que estaba pegada al pie De donde nos curaron Le quitará Pues lo que nos cura a nosotros Se lo quitará a él Y pues no Eso es malo Creo yo Y bueno pues Ya vamos bastante bien aquí Pretendemos hacer Logro de último lugar Aunque es uno de los más difíciles Pero vale Que sí se puede Veo que el reto Ya se fue para el carajo Así que no importa Y bueno Vamos, vamos Y pues vale Espero que Nuestro concurso de camas Sea bastante pronto Ya que veo Que están subiendo Bastante los suscriptores Pues bueno Para hacer ¿Qué? Semana y media De estar creado el canal Ya somos 60 y pico Lo cual pues Creo que es bastante bueno Es Pues un apoyo bastante grande Ya saber Que somos 60 y pico De personas No sé Creo que Si hay personas Que apoyan este pequeño esfuerzo Que algunos intentamos hacer Perdóneme Pues de pronto Por el spam Que a veces hago en el zap Pero es que Digamos cuando edito No tengo nada que hacer Y vale Me pongo a esto Pero no es todo el tiempo He pensado En varias maneras De hacer los videos Un poco más públicos Pero hasta ahora No me resultan muy bien Si tenéis algún truco Algún consejo O algo para subir Los Los ¿Cómo te diría? Los Los estándares O no No sería estándares Más bien sería Cómo tener más suscriptores Sería bueno que me lo dijeras Porque pues La verdad Quiero que este sea un canal Bastante grande Como lo dije en un video pasado Y pues vale Que estoy metiendo Todo lo posible Porque los videos Salgan bastante bien Porque cada vez Hay menos errores Y porque cada vez Sean temas más interesantes Lógicamente con mi nivel Ya vamos a empezar A tener otro tipo de cositas Por ejemplo Pretendo hacer Sacar las guías De los dofus Que más pueda Digamos Quiero el hielo Quiero La guía del esmeralda La guía del púrpura Pero son guías Que duran bastantes capítulos Y lo cual es un poco Olioso también grabarlas Más que todo Porque las misiones No son tan simples Como parecieron Por el momento Pues estoy feliz Haciendo coliseos Veo que aunque todavía Uses el maxi Me dirán Si eres un total noob Todavía con maxi Lo sé Lo sé Pero es que no sé Creo que no vale la pena Invertirle A un set Que me voy a quitar Pues en un par de niveles Además creo que me han dicho Que estoy bastante bueno Así como estoy Y vale Lo aprecio Por el momento Pues Quisiera decirles Que gracias por el apoyo Que me han brindado hasta ahora Que es bastante Gratificante Entrar y un suscriptor Más Y yo como que Ah huevos Tengo otro suscriptor Soy feliz Ok Es bastante bueno Ahora que pues He tenido un poquito Más de tiempo Ya pues Les había contado Que le había cambiado Un par de cositas Al canal Que ya Iba a tratar de comentar Un poco más fluido Aunque todavía no se me da Créanme Es un tanto complicado Para ser mi primera vez Y vale Que me he encontrado Con muchas personas Que me dicen Que los ayude Bueno Yo feliz de ayudarlos Realmente Pero tampoco Escojáis el brazo Hay veces Que me la paso Un poquito ocupado Pues por las cuestiones De los videos Y me gustaría Que me comprendieras Un poquito Porque no puedo Pues estar ayudando Solo a uno Y olvidarme Los otros 60 Digamos 60 Entonces No creo que sea lo óptimo Aparte que también Necesito tiempo Para hacer los videos Por eso a veces Que me pedís ayuda Y no te la doy No quisiera Que te pusieran A spamearme El canal Con cosas como Que soy tacaño Por no regalar camas Como que No ayudo para nada Cuando sabéis Que en tiempos pasados Los he ayudado Pero bueno De todo se ve Y para toda gente Hay pues otro tipo de gente Y bueno Vale Continuamos aquí Con Con Morsa Que ya vamos Ya vamos acabando Vemos que Que nuestro equipo Pues pega muy full Estaba bastante bien armado Son suscriptores Bastante bien Que en serio Hagan estado tan animados Muchísimas gracias En próximos capítulos También traeré La guía de Roca Negra De Oxidiantre Y todas las que siguen Ahí para allá Que ya no me acuerdo De los nombres Y pues espero Que Que les sigan gustando Los videos Me gustaría en serio Que me dejaran Los comentarios Que desean Que les suba En que están de acuerdo En que están En desacuerdo Son cositas Que realmente Valdría la pena Pues saber Ya que pues El canal es hecho Precisamente para ustedes Y realmente Sus opiniones Son las que deseo Lógicamente No me vayas a ir Opiniones Totalmente negativas Si pues aprecio Me gustan más Que todas las críticas Constructivas Ya que pues Si son constructivas Puedo intentar cambiar Algo que es Precisamente Tu oposición Hacia el canal Y es bastante bueno Pues hasta ahora Me han dado Un poco de consejo Los suscriptores Pues ayudan un poco Finalmente al canal Y lo cual Me gusta bastante Porque Siento que realmente No estoy solo Y pues Tengo ayuda De bastantes suscriptores Actualmente Y vale Pues para las guías Los estaré necesitando Si alguno desea Acompañarme Les estaré diciendo Que voy a hacer Más adelante Que va a pasar En el canal Todo por guía Facebook Entonces sería bueno Que me agregaran En Facebook Ya les dije Les dejaré La descripción Les dejaré El link Y les dejaré Un link De donde he estado Sacando la música Que bastantes de ustedes Me habéis preguntado Que de donde saco La música Pues vale La música La saco De una página Llamada Ecompetage Que es De un tipo Que hace música Pero no la registra Y no las deja libre Para que la disfrutemos En cuestión A la gente Que nos gusta hacer videos Por el momento Pues la bajo de ahí Uno me preguntó Con que programa Hacía mi música Pues ahora ya verás Que la descargo de allá Y la música Que pretendo hacer Ahorita Ya en estos días Para pasar el canal Es La hago con el FL Studio Que finalmente Me dicen Que es una novatada De programa Que definitivamente No sirve para nada Pero la verdad No lo veo así Me parece un programa Muy útil Y muy pues Sencillo de manejar Creo yo Aunque lleva Sus temas Y sus cositas Sus líos Hacer Hacer la música Pero pues me parece Una ayuda Bastante buena Y bueno Aquí ya acabando Con Morsa Ya vamos Más o menos Por mitad de tubo La verdad Fue un poco menos Lioso de lo que pensaba Ya que pues Como les dije Íbamos un grupo Bastante bueno Creo yo En este video He tratado De meter Diferentes pistas Musicales Que he encontrado Porque me toca Pues ponerme A ver una por una A ver cual creo Que es la indicada Para cada momento Y creo que Está un poquito Diferente Muchos me han preguntado Que cuando iba A subir este video Y vale Pues aquí está Y bueno Antes de despedirme Quisiera dejarles Una pregunta Y ¿Qué harías? Si te despertara Si tuvieras Un calamar gigante Al lado En lo personal Yo le diría ¡Ah! Un calamar gigante No sé Pues si Si tienes algo diferente Pues me gustaría Que me lo dejaran En el comentario Ya saben No sé Cositas nuevas Que quiero implementar Y bueno Ya dejándolos aquí Con el final De la mazmorra De Morsa Me gustaría En serio Que visitaran La página De este tipo De la música Es bastante Una música Bastante buena Y pues bueno Gracias de antemano Por toda la ayuda Prestada Por el apoyo Muchísimas gracias Y hasta luego